hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo el vídeo de lo que viene siendo pues mi organización de mi gasto semanal por medio de este sistema de sobres así que pues vamos a comenzar vamos a estar rellenando los sobres este que les mencioné en el vídeo anterior que vamos a estar añadiendo y también voy a añadir otro par más hermosuras otro par de este sobrecitos extras ahorita se los voy a mostrar y pues comenzamos con lo que viene siendo el presupuesto lo que yo tengo de cantidad de dinero hermosuras por aquí tengo algunas moneditas porque me van a cambiar mis hijos algún cambio entonces ahorita este lo vamos a estar cambiando de acuerdo a como este vaya ocupándolo para no cerrar cuentas tan grandes y no verme así como que mochita digamos lo hacía en el presupuesto y miren voy a ir contando nuestro presupuesto es de dos mil trescientos pesos entonces yo voy a ir colocando aquí el dinero lo vamos a ir contando miren aquí aquí son este 100 pesos son 200 son 300 son 400 este de acá 500 600 700 800 900 un dos mil doscientos tenemos 1100 y 1000 tenemos 1100 1200 todos los de 50 serían 1300 1400 1,400 más 200, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900 y 2,000 más 2 de 50, 2,100 más 2 de 50, 2,200 y aparte 1, 2, 3, 4 y 5 para obtener los 2,300 pesos aquí hermosuras entonces pues ahora sí vamos a comenzar con el redito aquí voy a estar colocando el dinero bueno no es reto es este la organización pero si son retornos duras hacer estos sobrecitos la verdad porque luego nos quedamos bien limitadas para lo de la comida pero pues primero los pagos primero los pagos porque no me gusta estar debiendo que se me junten digamos el agua que esa aunque la quedara de ver no me la cortan inmediatamente como lo que es el recibo de la luz que ese sí no no tengo que este pues atrasarme con el pago inclusive también el teléfono el internet porque eso también nos cortan lo que viene siendo el servicio entonces miren voy a ir comenzando ya con lo que viene siendo pues aquí las hechitas el día primero de la semana pasada porque este sería el segundo relleno de estos sobrecitos de lo que viene siendo el año 2024 yo voy a estar sacando mis sobres que no los tengo organizados así en orden hermosuras porque luego los revuelvo pero este ahorita que por fuera los voy a estar buscando para estárselos mostrando y ya organizarlos bien en mi casa también aquí tengo el de spotify que este yo les mencioné miren aquí están los 50 pesos entonces ahora que estamos a 8 lo vamos a colocar aquí a 8 del mes todavía este de enero le vamos a colocar los otros 50 pesitos entonces aquí le vamos a poner los otros 50 que ahí serían este ya 100 pesos hermosuras vamos a estar colocando en esta parte de aquí me llevo mi sobrecito y luego vamos a continuar con el siguiente que es el de netflix netflix que son 150 pesos los que teníamos hermosuras vamos a ver porque este yo pago el día 10 el día 10 pago hermosuras así que ya voy a pagar en lo que viene siendo pues estos días y pues vamos a estar retirando lo que viene siendo el dinero del sobrecito que lo tenemos aquí aquí está y lo vamos a retirar verdad para hacer el pago correspondiente de este mes pero le vamos a guardar ya lo que viene siendo esta semanita a partir del 08 le vamos a estar guardando lo que vienen siendo 50 pesos entonces esto hermosuras ya va a quedar este tachado porque ya no tendremos 150 ya que se va a pagar el día 10 vamos a poner pago día 10 este mes del año presente entonces vamos a guardar los 50 en este sobrecito de netflix y ahora nos vamos en la siguiente que es lo del desayuno escolar de mi hijo que ya se paga el día 8 también el día de hoy se paga entonces vamos a poner 0 8 en 0 1 del 24 y va a pagar 140 pesos entonces aquí toda la hermosura me van a restar los 260 pesos me van a restar y se paga y me van a restar y me van a restar 260 pero a esos 260 le voy a estar guardando 40 pesos solamente para que sean 300 pesos los que tengamos entonces ahorita voy a sacar de aquí del sobrecito los 140 que son 40 los que voy a guardar hermosuras entonces pues digamos que de los que voy a ahorrar lo sacaría para hacer el pago de lo que es el desayuno escolar entonces lo saco y nos quedaríamos pues con 300 pesos los 260 más 40 con 300 pesitos aquí nos quedaríamos con 300 y luego hermosuras nos vamos otra vez para acá con lo que viene siendo el recibo de la luz que para el recibo de la luz déjenme buscar mi sobre porque les digo que los tengo todos todos revueltos y aquí tenemos pero ya los voy a procurar tener en orden hermosuras para no pasar por esto miren tenemos 600 pesos se va a pagar el día 16 todavía hasta la siguiente semana pero pues yo voy a guardar 100 pesos más voy a guardar 100 pesos más ya sea que si nos restan pues lo estaremos guardando en el sistema de ahorro o lo dejaremos aquí para seguir este creciendo la cuenta entonces aquí vamos a añadirle lo que viene siendo de este de esta semanita los 100 pesos que nos quedamos con 700 en total a las y hasta la siguiente semana vamos a ver en cuánto nos llega el recibo y después del gas para el gas tenemos 400 pesos pero yo creo que ya lo tengo que bueno que tengo mi repuesto pero quiero comprarlo ya y me costó 550 pesos las vez anterior entonces miren aquí tengo 400 entonces yo creo que voy a estar guardando 150 para ya esté completar esta semana si me llegara a faltar estaría sacando del sobre de imprevistos hermosuras son 200 400 550 para pagar el gas esta semanita primeramente dios verdad entonces nos quedaríamos en ceros y voy a ver si este veo el gas porque ahorita por el horario de mi trabajo no me va a ser posible estar en casa cuando pasa el servicio entonces voy a tener que encargar que me lo compren entonces ahí está tenemos 150 más que ya tendríamos 550 y luego para pagar el internet para pagar el internet pago el día 16 al 18 entonces sería para la siguiente semana y que se estaría pagando y pues tenemos 300 pesos entonces ya si coloco aquí los 100 pesos hermosuras ya completamos este paguito de lo que vendría siendo el internet y el teléfono en casa entonces sería 0 8 0 1 24 y ponemos 100 pesos y ya tendríamos completo y nos quedaríamos en ceros el día que lleguemos a pagar y también para lo de mi teléfono del celular hermosuras teníamos 400 pesos pero yo pago entre los primeros días se vence o tenemos límite digamos que hasta el 4 entonces pues hermosuras estuve pagando mis 400 pesitos del teléfono entonces me quede en 0 pesos como pueden apreciar entonces aquí pues nos quedamos en ceros y si el pago correspondiente apenas recientemente hermosuras el día 4 la 4 de este del mes de 1 se realizó pago y pues me quedé en ceros pesos entonces ahorita para lo que viene siendo el día 0 8 del 1 del 24 vamos a estar colocando 100 pesos más pues serían los primeros 100 con los que este correríamos esta semanita y luego vamos con el siguiente que es el de copel copel que también ya tengo que pagarlo el día 16 que todavía sería como en la siguiente semana son 300 pesos hermosuras entonces voy a colocar mis 100 pesitos para que sean ya los 400 que son el día 8 del 0 1 de 24 con lo que 100 pesos ya tenemos el total de los 400 pesos para completar el pago y pues también realizándolo pues lo tacharía y nos quedaríamos en ceros y ahora vamos con los sobres que son pues variables que es el de taxis que es el de 50 pesitos aquí tengo mis 50 pesos hermoso y tenemos todas y le voy a agregar otros 50 así que aquí guardamos los 50 pesitos y le vamos a poner más 50 que son del día 0 8 0 1 del 24 y en lo que se refiere al sobrecito de salud que tenemos aquí disponibles 200 pesos 200 pesos el cual lo voy a cambiar hermosuras por el billete de 200 y vamos a estar guardando 50 pesos y vamos a estar guardando 50 pesos y aquí le vamos a poner más 50 del día 0 8 0 1 ahí estamos tendríamos 250 pesos y luego tenemos lo de hogar imprevistos que teníamos 100 pesitos hermosuras miren aquí están todavía los 100 pesos y vamos a agregarle 50 pesos entonces le vamos a sumar 50 ya saben estamos al día 8 y tendríamos 150 pesos de fondo y luego tenemos lo que viene siendo para el de productos de catálogo que teníamos 100 pesos hermosuras pero yo estuve tomándolos porque me hacía falta no es cierto hermosura lo tomé de otro lado miren aquí están los 100 pesitos ahorita voy a checar de qué sobre lo saqué porque me acuerdo que estuve sacando o le dije a mi hijo que me lo que lo sacara de él el sobre porque este es un pago de a la vela y me faltaba dinero porque la señora no me paga todavía la que me pidió algunas cosas entonces miren yo voy a estar colocando solamente 50 pesos ahorita entonces le vamos a sumar más 50 de lo que vendría haciendo pues ya saben las fechas para llevar control ahí está y ahorita vamos a ver hermosuras donde fue donde me faltó ese dinero de el otro sobre hermosuras que les dije que iba a estar haciendo que son gastitos fijos semanales tipo los que siempre comienzo pero ahorita no los comencé y son los de para las tortillas que son 80 pesos pero pues ahora ya les subía 100 pesos porque ya subieron las tortillas y luego no me ha completo hermosuras para toda la semana entonces aquí guardo los 100 pesos esto no los anoto y porque pues son fijos son fijos son de semana tras semana y luego también tenemos lo que le doy yo a mi hijo ángel que son 150 pesos entonces acá están los 150 que son también un paguito fijo y ahora vamos a estar añadiendo lo que son dos pagos fijos más hermosuras que este como pueden apreciar ahí en la en el fondo verdad de lo que es la libretita uno de ellos es el de el agua de garrafón ya que es por semana 50 pesitos es un como su garrafón pequeño y pues miren aquí yo ya me quedé sin cambio entonces pues aquí va a entrar lo de cambiar lo que viene siendo este billete de 20 por 12 a 10 y voy a estar colocando pues mis 50 pesos aquí que es un pago semanal quería guardar solo billete de 20 por 12 pero bueno no se pudo porque pues si es problemita con lo de las este del cambiecito entonces aquí le vamos a poner lo que viene siendo agua pero pues lo va a poner que es de garrafón pero pues en sí es como un galón citó ahí está entonces pues aquí están los 50 pesitos se disculpen la mala letra y luego hermosuras tenemos el esto que es de 50 pesitos entonces yo lo anoté aquí porque pues para este mostrarles lo que iba a hacer pero aquí está ya tachadito y vamos a poner lo que viene siendo el de esta semana que es el de este los 50 en caso de que no lo llegue a comprar pues ahí se quedaría el dinerito y luego para lo que viene siendo el papel higiénico que les dije que iba a tratar de ahorrarlo para poderlo comprar lo que viene siendo pues mensualmente mente entonces pues aquí están los 100 pesitos aparte verdad de lo que viene siendo este sobrecito que recientemente hemos hecho aquí lo voy a colocar porque aquí dice 100 pesos pero le vamos a sumar más 50 de esta semanita y pues este estoy mirando tristemente hermosuras que ya no tenemos cambio pero ahorita vamos a cambiar también nuevamente un billetito de 100 pesitos por 1 2 3 4 y 5 y ahora este lo voy a cambiar por otras dos moneditas entonces así ya tendría mis 40 más mis 10 50 pesos para lo que viene siendo el papel higiénico vamos a ir a ir rellenando hermosuras poco a poquito y miren ya este voy a guardar mi sobrecito por esta parte de acá y luego tenemos el otro que es el de papelería otro más hermosuras que va a ser de papelería porque pues si de repente pues me hace falta y híjoles hermosuras como se batalla entonces vamos a colocarlo aquí que es para papelería que es para papelería porque luego de repente le piden algo a mi hijo yo necesito alguna copia ahí está que pues no son tan caros pero luego a veces te piden otra cosita más y en esta hermosura tenía los 50 pesitos del fondo de la semana pasada pero como ahorita voy a colocar los otros 50 pesos voy a tomar 20 40 y 10 50 y voy a colocarlo de este lado para colocar este de 100 pesitos así entonces ya colocamos aquí lo que vendría siendo más los 50 ayer a otro lapicero el que usaba de lo de esta semanita ahí está lo vamos a guardar y aparte hermosuras tenemos lo que es para el corte de cabello de mi hijo que era de 50 pesitos miren aquí está estoy checando que lo del papel higiénico eran 60 pesos pero lo vemos cerrado en 100 pesos así que ahorita solamente coloqué 50 pesos ya para la siguiente semana yo creo que sí voy a colocar los 60 pesos y ahorita para lo del corte de cabello estuve llevando a mi hijo a cortar el cabello entonces ya de aquí no tenemos nada de fondo y pues ahora lo voy a colocar acá 0801 del 24 y lo vamos a estar poniendo lo que son los 50 pesitos de esta semana hermosuras que volvemos a lo mismo volvemos a cambiar lo que viene siendo este billete de 100 1 2 3 4 y 5 y retiro mi billete pero como son 50 pesos voy a volver a cambiar este por dos monedas bueno que no pude así miren son 20 ahí está lo retiro y vamos a colocar 20 40 y 10 50 ahí está para lo que viene siendo pues la peluquería pero vamos a colocarle yo creo que se le va a poner corte de cabello le quería poner peluquería pero pues ya así como es corte de cabello entonces ya lo colocamos en esta parte de acá y acá tenemos todavía nuestro fondito verdad que nos está quedando ahora vamos a continuar con lo que viene siendo el recibo del agua ya que nuestro recibito del agua hermosuras este teníamos un fondo de 50 pesos pero este fue de ahí yo creo que donde estuve tomando hermosuras así que voy a tomar de acá de de mi otro sobrante que tenía los 50 que tengo aquí anotados porque pague lo que fue mi recibo lo estuvimos sacando en el otro vídeo y teníamos un fondo de 50 entonces pues ahorita voy a estar colocando otros 50 pesos pero yo creo que para colocar los otros 50 pesos mejor 50 más 50 son 100 entonces voy a colocar este de 100 pesitos así que esto es lo del recibo del agua entonces vamos a colocarle más 50 de esta semana y pues tendríamos un total de 100 pesos hermosuras y vamos a echar todo este dinerito para acá ahorita lo último vamos a contar ya cuánto fue lo que nos quedó para la comida y como ven ya acá no habíamos hecho nada pero yo voy a agregar hermosuras otros dos sobrecitos miren por acá este ya estuvimos añadiendo estos y dos de los sobres que éste voy a añadir son uno el gym el gym hermosuras que pues la mensualidad en sí son este 600 pesos y este serían 150 pesos semanales entonces vamos a estar guardando los 150 ahí está así que lo colocamos aquí y vamos a colocarlo también en una de las siguientes hojas para este llevar también nuestro control verdad y este son como les dije 150 50 y comenzamos con esta semanita que es el 08 con 150 ahí está y luego hermosuras lo que vendría siendo hermosuras tenemos por último el sobrecito que a este lo voy a estar guardando 30 pesos semanales y este va a ser para cuando compre lo que viene siendo mi champú y mi tinte serían 30 pesos semanales serían 60 pesos dos semanas serían 120 pesos al mes y si voy a comprar mi tinte quizás el champú o dos cajas de tinte y en la siguiente pues serían dos champús y así según los vaya necesitando entonces pues estos van a ser digamos este como que los gastos no fijos pero que vamos a estar juntando mensualmente específicamente para lo que viene siendo eso que es para digamos tinte y champú lo voy a poner aquí tinte y champú porque quería ponerle no sé este algún otro nombre pero hay unos hermosuras como que siento que no sería salón de belleza o cosas así verdad porque pues no como que no entonces sería para tinte y champú entonces voy a estar esté colocando lo que vienen siendo los 30 pesitos que tenemos aquí de igual manera pues si este llegó a poder pues le colocaríamos más quizás unos 100 pesitos o 50 pesitos dependiendo pues nuestro presupuesto aquí entonces vamos a colocar lo que viene siendo pues el otro pero en sí hermosuras con 30 pesos está bien de igual manera pues si llego a pedirlos por catálogo o a veces vienen promociones en la farmacia este o quizás no me retoque tanto a veces uso un tinte a veces uso dos dependiendo entonces aquí le vamos a poner lo que son los 30 pesos y sería siempre me confundo de lapicero sería el 0801 24 con el que iniciaremos hermosuras con los 30 pesos y pues así ya daríamos por terminado lo que viene siendo la organización semanal de nuestro gasto que esta vez sí hijo les hermosuras fue bastante fue bastante fue bastante bastante lo bueno es que ahorita me van a dar mis vales de despensa y de ahí me voy a apoyar bastante con alguna despensita de abarrotes y también lo que viene siendo detergente porque miren chequen lo que con lo que nos quedamos nos quedamos con 100 200 300 400 500 600 740 pesos hermosuras muy poquito dinero así que hacer maravillas con este dinero para lo que resta de la semana que vamos comenzando para hacer de comer así que vamos a estar organizando unos menús muy económicos pero que pues este nos alimenten bien que sean saludables y pues eso sería todo hermosura nos vemos hasta un próximo video se me cuidan bye bye